Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy vamos a hablar de los conejos, la cunicultura, la explotación tecnificada de conejos Como fuente de proteína de origen animal para la alimentación de la familia Nosotros somos tan ricos en Colombia que no comemos sino carne de res De pronto algo de cerdo y de pronto algo de pollo Entonces la idea es incursionar a esta especie menor Que es una especie supremamente eficiente en la producción de proteína de origen animal A la dieta de los colombianos En el mundo entero es un plato apetecidísimo En Colombia no lo utilizamos Entonces tenemos que empezar a meter dentro de la canasta familiar Estos productos que los podemos tener disponibles en cualquier parte del país Estamos en el Sena Regional Quindío Estamos en el Sena Agroindustrial Y vamos a ver todo el tema de producción primaria de conejos Pero también el tema de capacitación Como una alternativa económica para mejorarle la calidad de vida A muchas personas en el campo Un saludo a todos, muy buenos días Nuevamente aquí de la finca La Sirenita Propiedad del Sena Regional Quindío Específicamente Centro Agroindustrial Ubicado en el municipio de Armenia Hoy vamos a estar hablando de conejos Una unidad perteneciente a la finca Es una actividad que nos interesa mucho desarrollar Ya que es un sector que en Colombia viene tomando fuerza A pesar de que se ha venido desarrollando de una manera un poco pequeña Tiene buenas perspectivas hacia el futuro Estamos trabajando directamente sobre esta actividad Teniendo la premisa que para Colombia se tienen datos Que hay alrededor de 37.800 predios que se dedican a esta actividad en nuestro país De esos 37.800 predios Se estima una producción de 700.000 a 750.000 unidades por año Aunque el consumo de carne de conejo en Colombia El consumo per cápita es bajo No alcanzamos la media libra Se estima que el potencial que viene mostrando esta actividad Se ha desarrollado como base Va en los sistemas de seguridad alimentaria del campesinado Es allí donde más se trabajan Las características de esta explotación Se han destinado y se han enfocado Han surgido allí como actividad Aunque en Colombia hay empresas grandes Que se dedican a esta actividad No tienen un impacto significativo Dentro del PIB agropecuario colombiano ¿Qué podemos decir? Colombia pues frente a países como China, España Algunos otros que tienen grandes volúmenes de producción Se ha visto como ha venido surgiendo y tomando fuerza la cunicultura en el sector agropecuario Hoy estamos en la unidad de cunicultura del centro agropecuario En la finca La Sirenita Es una unidad que tiene alrededor Es de ciclo completo Y entre todos los animales en este momento Tenemos alrededor de 250 unidades Tenemos machos de diferentes razas Tenemos ruso californiano, mariposa, chinchilla Tenemos también razas ornamentales como la cabeza de león y el angora Ya que esta actividad no solo está tomando fuerza en el sector rural Sino en el urbano Como una alternativa para las mascotas Se ha visto el crecimiento en este sector Ya que se ha venido adaptando el conejo como una variable Que contempla los hogares para tenerlo como una mascota Dentro del centro agroindustrial Estamos haciendo un aporte Estamos trabajando fuertemente para encontrar alternativas de producción Acordes a nuestro trópico Ya que la cunicultura va Un ejemplo puede ser en Europa En los países altos Es una cunicultura basada en concentrados Alta técnica La característica de la cunicultura para los predios bajos según la FAO Debe desarrollarse y enfoque sobre forrajes Entonces estamos tratando de desarrollar una unidad Basada en un sistema de producción un poco más tropical Para enseñarle al campesino el tipo de forraje La clase de forraje que debe suministrar Los métodos, los modos en que se debe suministrar Las cantidades Cuáles son las razas más convenientes para el campesino Según el propósito que tenga Si es la reproducción, lo que es la cría Si es la ceba para la producción de carne Si son las razas ornamentales Todo deriva, todo tiene un aspecto clave Hasta la calidad de la piel La gran industria En la gran industria La cunicultura es muy importante Y hace un aprovechamiento completo del animal Desde la piel Las vísceras Hasta lo que es la parte de la carne Ya en la característica del medio de nosotros La cunicultura le ha tomado fuerza Desarrollarse como modelo de negocio Debido a que el campesinado no hace el aprovechamiento completo del animal Se dedica solamente a obtener la canal Pero desecha la piel La piel, la cabeza, las garras Y son cosas que tienen valor en el mercado A pesar de que es muy nuevo Pero que con agroindustria y todo eso Se puede llegar a desarrollar y enseñar a hacer un aprovechamiento Acá en el centro agroindustrial Las producciones que obtenemos Se destinan para comercializar al exterior También tenemos un consumo interno A través de la tienda El Aprendiz Dentro del apoyo que realiza la finca A otros sectores del centro agroindustrial Como son las facultades O de agroindustria Donde se hacen modelos de hamburguesa Chorizos de conejo Todo ese tipo de cosas También se ven de la canal A través de la tienda Han venido incursionando Y se ha ido a conocer Hoy los invito Desde el centro agroindustrial nuevamente Para que los jóvenes del municipio de Colombia Tengan en cuenta la oferta académica Que se brinda en el Sena Regional Quindío A nivel agropecuario y agrícola Para que incursionen A quien le guste el sector agropecuario Miren estas nuevas alternativas Que desde acá les ofrecemos A nivel académico Formativo Con nuevas especies Para variar Que se genere innovación Con nuevos productos En nuevos sectores Todo ese tipo de cosas La fuerza que han tomado Las especies menores Para las unidades pequeñas Campesinas Son vitales Ya que son las que ayudan A que haya un mayor aprovechamiento De los espacios pequeños Como ven Esto es una A pesar de que el gremio Cunícola Es pequeño Esta unidad Es grande Pues dentro de ese sector Pero lo que quiero resaltar Es la importancia Del poco espacio Que tiene esta unidad Esta es una unidad Aproximadamente De 200 metros cuadrados Donde tenemos La capacidad instalada Para 700 conejos Entonces Con buen manejo Con buen mercadeo Que es lo principal Como siempre lo hemos resaltado De los otros programas Que no importa la actividad En este caso la cunicultura Hay que hacer un sondeo Un estudio del mercado Para determinar el tamaño De la explotación Que ustedes deben instalar En su finca O la empresa Que pretendan montar Es muy importante Para nosotros recalcar eso Ya que el éxito De toda actividad Está en el mercado Como dije anteriormente A pesar de que es un mercado reducido Otra característica Es que la producción No es constante Ahí hay una buena oportunidad Hacienda El Jordán Brahman Gris y Rojo En Támara, Casanare Grupo Industrial Inamec Líder en optimización agrícola E industrial Dos generaciones trabajando En pro del campo colombiano Y exportando lo mejor De nuestra industria Inamec El socio productivo En sus labores del campo En el mundo del campo No paramos Y nuestros clientes tampoco Unidos lograremos sacar Nuestro país adelante Porque nuestro compromiso No se detiene Los expertos en producción Usamos Belamil A mi ganado Siempre le aplico Belamil Yo recomiendo Belamil Yo uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente de siempre Shindaigua Los especialistas en guadañadoras Para trabajo pesado B45 La guadañadora incomparable Nuevos modelos B460 y B430 A un superprecio Shindaigua La guadañadora japonesa Más vendida en Colombia Bueno ahorita hablando De lo que son los aspectos Generales que se deben De contemplar Para tener en la cuenta Cuando se decide Iniciar con un proyecto Cunícola Es tener en cuenta La parte Los cuatro componentes Tres o cuatro componentes Importantes Que son el administrativo El productivo Y el ambiental La cunicultura En comparación Con otras actividades Pecuarias Como la avicultura O la porcicultura Pues hombre A nivel de productividad La cunicultura Presenta algunas Diferencias Pero en los aspectos Productivos O técnicos Que se deben de tener en cuenta Deben de demandarse La misma rigurosidad Para garantizar Lo que es la trazabilidad De la obtención De un buen producto Dentro de la parte Productiva Nuevamente tenemos que decir Que debemos de tener En la cuenta El terreno Donde vamos a disponer La explotación El galpón Nuevamente Tener en la cuenta Que sea Que cumpla con las características De acceso fácil Para el suministro De alimentos Para el transporte Para retirar Los animales Para ingresarlos Las fuentes de acceso Al terreno Son importantísimas También características Importantes Como la parte topográfica Que sea un terreno De fácil manejo Que se ajuste Al diseño Que usted Pretende implementar Para su explotación Y que sea fácil De adecuar Todo lo que son Los componentes ambientales Para los vertimientos Que se hagan De manera adecuada Como ustedes pueden ver Acá en el Sena Es una instalación Que está construida Con materiales De la zona Básicamente Guadua Tenemos pues Una infraestructura buena Buena De muy buena calidad Tenemos un sistema De drenaje alto Ya que la cunicultura Es exigente En esa parte sanitaria Es tal vez El aspecto más importante Para hacer una buena disposición Y recolección Y disposición De los residuos orgánicos Que genera la actividad Para la rovina Tener impactos negativos Dentro del medio ambiente Aquí tenemos Un sistema de bandas Tenemos un sistema De tres bandas Uno para Para los reproductores Y la cría Otro para el levante Y como ven En este caso Para la ceba Son jaulas Alrededor de 40 por 30 De 30 de ancho Y 40 de largo Donde según El tamaño Del animal O el peso Podemos disponer Máximo De hasta 4 animales De 4 a 5 animales Como máximo Tratamos de involucrar Dentro de las producciones Alternativas En los equipos Para mostrarle A los estudiantes Al campesinado Que hay alternativas Para bajar los costos Y tenemos que Son comederos Hechos con guagua Dentro de las características Más importantes Dentro del proceso Productivo del animal Estamos hablando De la parte sanitaria La parte de alimentación La parte de sanidad Y el manejo En sí De todas las otras tres Dentro de la parte Alimentaria En este momento Estamos haciendo La transición Y estamos trabajando Fuerte para sacar La unidad De hacerle El proceso de alimentación Solo a base De alimento concentrado Pues porque Se hace costoso Y hace perder Viabilidad A la explotación Como actividad económica Estamos trabajando Fuertemente Para volcarnos Hacia donde han sido Las recomendaciones técnicas Que es a base De forrajes Que sea el mayor Porcentaje A base de forrajes Y poco El concentrado Que se use Estamos trabajando Dentro de esas alternativas Nutricionales Con botón de oro Morera Ramio Cada una de ellas Tiene un manejo Y una disposición correcta Para servirse al animal Según recomendación técnica Sea de un zootecnista O un médico veterinario Ya dentro De lo que es La parte De Sanitaria Hay que tener Mucho cuidado En lo que es Toda la higiene Hacer buen seguimiento Y monitoreo a diario De los animales De pronto Dentro de lo que nosotros Notamos En la parte sanitaria Es hacer buen control De ácaros Del pelo del animal Hacer un buen control Del pelo del animal Para evitar problemas Como sarna O de pronto Ya desde la parte alimentaria De pronto Algún problema digestivo Por un mal suministro De la forma no adecuada Para que el animal Ingeste Perdone El forraje Ya dentro Lo que es la parte De la infraestructura Esto es una Una banda Donde la jaula Es flotante Para que quede Todo el espacio Para que haya Un buen manejo En lo que es la recolección De los De los De los residuos orgánicos Acá queremos resaltar Que esto Nos enfocamos mucho En el En el uso racional Del agua Como ustedes pueden ver La gran mayoría De la unidad Está seca Casi todo se hace Bajo un sistema De aseo en seco Es barrido 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 Todo es barrido Se hace el aseo Con agua O la desinfección Según la programación Se hace alrededor De cada 15 días O máximo Se reduce a 8 Pero el resto De la semana Si no hay algún Evento que obligue A hacer uso Del agua Para el lavado Pues si no hay necesidad No se realiza Somos muy comprometidos Con ese aspecto ambiental Ya pues que los desechos De la cunicultura Son Aunque no se han Explorado mucho Estamos tratando De hacerlo Un elemento importante El aprovechamiento Que puede llegar A ser el cunicultor Como un ingreso Como una fuente De ingreso Más dentro De la actividad Para el aprovechamiento Para elaborar Abonos orgánicos Que partan De la conejaza Ya dentro De lo que es La parte del manejo De los animales Se hacen labores De pesaje semanal Se hace Estamos tratando De diseñar Implementar Lo que es toda La trazabilidad Saber este conejo De que pareja De padres Es procedente Que camada Quien fue la madre La conversión Cuantos días Debe salir El propósito De nosotros De la unidad En este momento Tenemos De las razas Que disponemos Como les dije Anteriormente Unas razas Con un propósito Comercial Ornamental Y el principal Es la ceba Tenemos todo Lo dirigimos A la ceba A la carne Entonces Para garantizar El éxito De la Y el desarrollo De la cunicultura Acá en la región Donde nosotros Tenemos impacto Estamos tratando De entregar Una carne De buena calidad Para que el consumidor Final no tenga Una mala experiencia Y desde allí Bloqueemos la actividad Diciendo que el consumidor Diga de pronto No, no Es dura O alguna característica Organoléptica Que permita Que el consumidor Castigue el producto Y de una vez La actividad Entonces aquí Tenemos como parámetro Que un conejo Máximo Para carne Para consumo humano Debe estar entre las 15 Y las 16 semanas Para que la carne Tenga buenas características Organolépticas Y nutricionales Es una carne Que tiene un buen futuro Ya por toda esa tendencia Que en el mercado Se está dando Buena alimentación La gente Se está cuidando más No solo en nichos De mercado Muy especializados Para gente Que tiene hipertensión O problemas cardíacos Es una carne blanca Que tiene alrededor Del 3% de grasa No más Y tiene alrededor De 17 al 20% De proteína Para curar heridas Y gusaneras Yo recomiendo Lepecid Lepecid Otro producto Zodiac El planeta y la vida Nos pide un cambio De chip Y desde la ciudad Querido amigo Agricultor Te queremos agradecer Por continuar tu labor Porque gracias a ti Y tu trabajo Con la tierra Nuestras mesas Tienen alimentos Sabemos hoy más que nunca Que el campo no para Y por eso Tropical Seas Sigue siendo El mejor aliado Del campo Acompañándolos Con tecnologías orgánicas Para el cuidado De nuestra tierra Productos E insumos agrícolas Adaptados A los cambios Que nos exige El planeta A la conservación Y retorno De lo verde De lo limpio De lo natural Queremos resaltar Nuestro compromiso Con el agrocolombiano Te acompañamos Amigo agricultor Hoy más que nunca Estamos para hacer Del campo Nuestra mejor elección Y nuestro más grande orgullo Tropical Seas Su aliado en el campo Para el control de moscas En instalaciones pecuarias Use agita Use agita 1GB Cebo listo para usar En galpones Porquerizas Salas de ordeño Pesebreras Y demás instalaciones pecuarias Disuelva agita 10WG En agua Y aplíquelo Como pintura Agita Su aliado En el control De las moscas Con el respaldo De Elanco Muy buenos días Nos encontramos En la unidad De cunicultura Todos los días Realizamos Ciertas actividades Para poder Desempeñar Las actividades Que la unidad requiere Lo primero que hacemos Cuando llegamos Es revisar El estado De los animales El bienestar De los animales Alimentación En la mañana Se le ofrecemos Concentrado Y en la tarde Forrajes Como es el botón de oro El botón de oro Y la morera Luego de alimentar Revisamos Los niples Para ver Si el Circuito De agua Está funcionando Adecuadamente En esta unidad Contamos con Varias especies Tanto Para consumo Animales de ceba Y para Ornamentales Especies ornamentales ¿Sí? En esta área Que nos encontramos Tenemos todos Los animales Reproductores Y en esta área Ya es el tiempo De ceba ¿Sí? El tiempo De ceba Se trae la hembra Donde los reproductores Que se encuentran Estas Jaulas redondas Para facilitar El proceso De cortejo Entre el macho Y la hembra Listo Este momento Solamente Ocurre Un poco Tiempo Porque no podemos Dejar juntos Hembras y machos Entonces devolvemos A la jaula De la hembra ¿Sí? Que es una jaula De 60 por 40 ¿Sí? Un espacio Cómodo Para el animal Para que siga Con su proceso De reproductivo ¿Sí? Luego Pasado 30 días 30-31 días Ocurre el parto Y con el parto La hembra Se unido Con su pelo Para dar calor Y abrigo A las cosas Nosotros acá Utilizamos Estos materiales Reciclajes Porque se prestan Para el buen Funcionamiento Del animal Son unos lugares Muy cálidos ¿Sí? Donde la hembra Puede entrar Alimentar Y salir Y mantienen La parte alta Para que le dé Espacio a los gazapos A los 60 días Separamos Los gazapos De la coneja ¿Sí? Y los dejamos En una jaula De las mismas medidas Aparte Machos y hembras ¿Sí? Luego De Un tiempo Podemos Separar Machos y hembras ¿Sí? Para poderlos No tener Consaguinidad Entre los mismos Familiares ¿Sí? De la misma raza ¿Sí? Luego Pasan a ceba En el lugar De ceba Lo que hacemos Es Como ya están Separados Por Por sexo ¿Sí? Se alcanza Un Un peso promedio De 2.8 Kilos Para poder Eh Dar sacrificio Al animal ¿Sí? Todos los productos Que sacamos En la granja Son vendidos En la tienda Del aprendiz A los mismos Aprendices Y funcionarios Uno de los factores Una de las actividades Más importantes En esta unidad Es llevar los registros ¿Sí? En el podemos saber Eh La consanguinidad De nuestros animales Y poder saber Eh Esa pareja Que estamos Reproduciendo Cuántas Eh Crías Nos está dando Si es rentable Para la unidad O no es rentable ¿Sí? Eh El registro Lleva fecha de parto Número de gazapos Si son machos Si son hembras Eh Que días se destetaron ¿Sí? El promedio en pesos De los animales Para poder Eh Saber En qué etapa Van el animal Y si necesitan algo ¿Sí? La alimentación Dependiendo de esa alimentación Tenemos Como es una unidad Educativa Tenemos Las etapas Eh De los animales ¿Sí? Gestantes son 150 gramos Lactantes 150 o más ¿Sí? Y reproductores 160 gramos o más ¿Sí? Eso lo medimos Todos los días Antes de alimentar Los conejos Y cuando le damos forraje Se lo damos a voluntad En cada una de las Eh Eh Bandas Luego Eh A los únicos que les damos Forraje Y Y Concentrado a la vez Son los animales Lactantes ¿Sí? Para poder tener una buena Producción de leche Y que el animal Esté más cómodo Y Y produzca más Y haya una mejor producción Alta genética ovina En pastoreo Y más de una década De respaldo Criadero ovino El redil En Cartago Valle Diprocar Combate los hemoparásitos Y anemian sus animales Un producto De laboratorio Skolbet Creando Bienestar En el mundo del campo No paramos Y nuestros clientes Tampoco Unidos lograremos Sacar nuestro país Adelante Porque nuestro compromiso No se detiene Hemopar B12 El fin de las ranillas La huequera Y la renguera Un producto De laboratorio Servinsumos En el mundo del campo No paramos Y nuestros clientes Tampoco Unidos lograremos Sacar nuestro país Adelante Porque nuestro compromiso No se detiene Bueno amigos televidentes Si se ha perdido algo Del mundo del campo No se preocupe Ingrese a cualquiera De nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Ahí puede buscar Miles de programas Que tenemos nosotros subidos Búsquenos en Facebook Búsquenos en Instagram Y por favor Se suscriben En nuestro canal En Youtube Si usted quiere verlo A las 4.05 de la mañana En cualquier parte del planeta Donde no tenga la cobertura Del canal RCN En nuestra tele Pues muy sencillo Ingrese a www.canalrcn Programación Ahí estamos en streaming Y lo puede ver En el celular En la tablet En el portátil En el PC Y también En su Smart TV Bueno Estamos en el cultivo De la moneda Aquí lo que se hace Es un forraje Para los conejos Y es como algo mixto Donde Donde se les da Este forraje Allá dentro De las unidades Y también va acompañado Bueno Con lo que es El concentrado Y entonces Bueno Aquí Lo que se hace Es el plateo El manejo Se mira que no tenga plagas Y Y también Hay otro forraje Que también es El botón de oro Que es muy importante También para ellos Que es un suplemento Que contiene Harta Harta Cantidades de proteína Lo mismo que la morera También contiene Harta Harta Cantidades de Proteína Para la Los conejos Listo Y todo eso Aquí la labor es Se le hace Se le hace Lo que es la poda Se mira Se le retira Todo lo que son Los Los gajos Que están como muertos Y diario Entonces Antes de cortar La morera Después de unos días De que no se le puede aplicar La materia orgánica Toca dejar pasar Unos días Treinta días Máximo Para poder hacer El corte De la morera Y el botón de oro Para poder dársela A los conejos La morera Contiene harta proteína Y les ayuda A ellos Para En lugar de tanto De darles tanto Concentrado Se les da más Lo que es la morera Y el botón de oro Que les ayuda a ellos En una alimentación sana Que los animales Se mantienen Más sanitos Más aliviados Dándole esto En lugar de tanto Concentrado Que a ellos Por la mañana Se les da 50 gramos De concentrado Y en la tarde Se les suplementa Con lo que es Con Lo que es Con el botón de oro Y la morera Para que ellos Tengan Sí Diferente tipo De alimentación Los conejos Entonces aquí Estamos viendo Lo que es Lo que es Un tallo De morera Bueno Y esto lo pueden sembrar También los pequeños Productores Y es como algo rentable De lugar De usar Tanto Concentrado Y esto Ayuda Que a un bajo Costo De producción Entonces aquí Tenemos lo que es El botón de oro Lo que se hace En la mañana Es Cortarlo Y porque en la mañana Tiene todos los nutrientes Para poderlo dar En la tarde El botón de oro Hay que hacerle Lo mismo El plateo Todo eso La poda Se corta Y todo eso Queda lo que es Ahí El tallo Entonces este es un tallo Que está bien conformado Tiene nutrientes De agua Y tiene harta cantidad De proteína Para los conejos Listo Y entonces Esto ayuda Ayuda también Un bajo costo De producción Y los invito A los pequeños Productores A que siembren Estos forrajes Lo que es La mora La morera Perdón Y el botón Y el botón de oro Porque van a tener Un bajo costo En producción En la conicultura Entonces esto Les va a ayudar A estar Bien Activos Los animalitos Y se desempeñan Bien Comiendo el forraje Lo que es El botón de oro Y la morera Amigo agricultor Adquiere tu certificación Orgánica En Sacha Inchi Y así garantiza Tu venta Con contrato En los mercados Internacionales Contáctanos Porque la oportunidad Es ahora Chipiadoras de madera Viver Nuestros campesinos Y botas Venus Son el mejor equipo Para el campo colombiano Prevenga el carbón Pasterela Y botulismo Megavet Tiene un producto Para cada necesidad Ganacloss Inmunocloss Olicloss Y Botumax Más carne Más joven Y de mayor calidad Conblón de Aquitán De Criadero Vista Hermosa Bueno Ahora hablando Del componente Administrativo Nosotros hacemos Mucho énfasis En esta parte Del proceso De esta actividad La conicultura No es ajena A una buena administración Como les dijimos Anteriormente Acá en la granja La Sirenita Perteneciente al SENA Estamos trabajando Muy duro El componente Administrativo Ya que el campesino Tiene amplios conocimientos En lo que es la parte De producción Se inmiscuye en ellas Trata de hacerlo muy bien Pero a veces Hace un lado Este aspecto Tan importante Lo que estamos tratando De hacer Es diseñar Metodologías Que sean de fácil Adopción Para que el campesino Entienda que La actividad Que ejecutamos En la conicultura En este caso Depende De la visión De negocio Que cada cual Le imprima Nosotros desde acá Tratamos de mostrar Una explotación Que tiene componentes Técnicos modernos Lo más aplicable Posible A componentes Que se pueden Alternativos Que se pueden inmiscuir En esos procesos serios Por ejemplo Hacemos procesos De reciclaje Que ayudan mucho En los procesos Administrativos Para bajar costo Eso es un galón De aceite De aceite Que lo usamos En ese momento Como unidal Le hacemos Unas perforaciones Que nos facilitan El proceso de higiene Es de un material Que si ajusta Las necesidades De la explotación Es muy higiénico Ya que es plástico Es fácil de lavar No se le pegan Es fácil de desinfectar Y pues sobre todo Es de muy bajo costo Hacer un unidal En otros materiales Lo pongo como ejemplo Cuesta un buen dinero Esta caneca reciclada Cuesta tan solo 500 Máximo Mil pesos Y es un ideal Que se ajusta Al tamaño De las razas De conejos Que nosotros Usamos acá Otra característica Importante Es mirar Que la cunicultura Ha mostrado Otras vertientes Diferentes No solo A la producción Destinada a carne O a nivel de genética Todo ese tipo de cosas Ahora La vertiente Ornamental Es muy importante A nivel de mercado Así como antes Las mascotas Eran solo los perros En la parte urbana Luego La gente Ha mostrado La tendencia A los felices Ahora Se está mostrando Una tendencia fuerte A adoptar el conejo Como una mascota Como una mascota Es por eso que aquí En la finca La sirenita Estamos tratando De incursionar Con este tipo De razas Para conocerlas Desde la experiencia Es de la ser Como por ejemplo Este ejemplar Que es de la raza Angora Es un ejemplar Que en ferias Del año pasado Llamó mucho la atención El mercado Se fijó mucho En él Los consumidores Preguntaban Y los niños Se interesaron mucho En este tipo De razas O sea que a nivel Del campesinado No solo nos podemos El campesino Se debe mirar Voy a producir carne Y solo voy a hacer esto No También puede tener Una explotación De conejos Para el comercio De mascotas Dentro de todo esto Analizar el mercado Es lo más importante Es lo más importante Ya que es el que Determina Que debemos hacer En nuestras fincas En este caso En la explotación Cunícola Si es en el caso De la producción De carne Como nos la están pidiendo De que calidad De que tipo Y sobre todo Que cantidad Y a que precio Y es muy importante Cuando nos hacen Esa pregunta Y nosotros Exploramos el mercado Y conocemos El precio Que tiene Nuestro conejo Allí Podemos entrar A jugar Con un aspecto Tremendamente relevante Y que es el consejo Que más les damos El componente Administrativo Llevar registros Así sea En un cuaderno Que se registren Los antecedentes De la producción A nivel reproductivo Productivo Y de ventas Es solo así Que vamos a poder Estimar Los costos De producción Y vamos a saber Si el costo Que nosotros Invertimos Para procesar Una libra De conejo Un gazapo O un conejo Que al precio Que nos ofrece El mercado Si tenemos O no Tenemos Una rentabilidad Es muy importante Ese aspecto Acá en la granja La sirenita Estamos tratando De diseñar Metodologías De trabajo Que vayan Enfocadas A disminuir Los costos Ya que Hemos encontrado Que en el mercado Solo se alimenta Concentrado Y como les dijimos Al principio Del programa La cunicultura De los países Tropicales Debe estar basada En este tipo De elementos De los forrajos Que nuestros animales Sean sistemas productivos Más basados En este tipo De alternativas Encontrar Nuevos Indicadores técnicos A base De este tipo De sistemas La idea De nosotros Es llegar O encontrar El máximo Porcentaje De uso De forrajes Y el mínimo Uso de concentrados Sin afectar Los parámetros De productividad Sea a nivel Reproductivo O a nivel De conversiones En el tipo De carne Por eso Es muy importante Hacerlo No solo acá Sino en las fincas La cunicultura Como 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 renglón Pecuario Está en desarrollo Ya la gente En las ciudades Está comenzando A buscar Nuevas Alternativas De proteína animal Y el conejo Se va a ajustar Muchas necesidades En tendencias Que muestra El mercado Como la parte De fit La buena alimentación Por las características Nutricionales De la carne Podemos decirles También Que Los registros Son los que nos dicen Que tan bien O que tan mal Estamos haciendo Nuestro trabajo O que tan lejos O que tan cerca Estamos de lograr Nuestros objetivos Los objetivos Que nos pusimos Al principio Al iniciar la explotación Que tan acertados O desacertados Estuvimos En la elección Del mercado Al cual Enfocamos Nuestra granja Nuestra explotación Cunícola Es así como Por ejemplo Acá en la parte Comercial Hemos encontrado Que tenemos nichos Del mercado Muy específicos La gran mayoría De las ventas Que realizamos Acá en la finca Están en mercados De gente muy joven De gente muy joven Que tiene Está dispuesta A probar Nuevas alternativas Nutricionales Más sanas Aunque al conejo No se le puede llamar Una carne orgánica Si es muy limpia Es muy limpia Porque en su proceso Inmiscuyen Muy pocos componentes Químicos Está el concentrado Y los forrajes Y de pronto Si hay alguna Problemática sanitaria Pero si se maneja Una buena bioseguridad En la granja El manejo De insumos químicos O de medicamentos Es mínimo Es mínimo Y además Tenemos que pensar Que en la producción Integrar Elementos de manejo Sanitarios Pre Para evitar Problemáticas Disminuye Disminuye El conejo Oscila Entre 4.500 Y 5.000 Pesos La libra Estas razas ornamentales Han ido cogiendo fuerza Y dependiendo del tamaño Del conejo Se le adjudica Un valor Ya como Genética Destinada al mercado De las mascotas Lo más importante Recalcamos mucho 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 Es entender el mercado Saber Con cuánto Iniciamos Y cuánto Debemos producir Los expertos En producción Usamos Belamil Aquí siempre usamos Belamil Yo recomiendo Belamil En mis vacas Uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente De siempre En el mundo Del campo No paramos Y nuestros clientes Tampoco Unidos Lograremos Sacar nuestro país Adelante Porque nuestro compromiso No se detiene En el mundo Del campo No paramos Y nuestros clientes Tampoco Unidos Lograremos sacar Nuestro país Adelante Porque nuestro compromiso No se detiene Vacune sus animales Contra los carbones Y pasterelas Con Convivac R8 Con Convivac R8 Con cepas colombianas A la hora de vacunar Quedamos R8 Un producto Calier Braquiaria híbrida Caimán Mejora la producción De leche y carne Distribuido por Impulsemillas Calidad Papalotla Bueno, ahora estamos Bueno, ahora estamos En el aspecto Más importante Tal vez de cualquier Explotación Cunícola Que quiera O tenga la visión De crecimiento Y llegar a ser Importante En los volúmenes De producción En el componente Ambiental Tenemos que tener Tenemos que tener claro Que los vertimientos Que se generan En la cunicultura Los más importantes Están en los residuos Orgánicos En lo que son Los estiércoles Y los orines De los animales Son de alta riqueza Para la agricultura Pero en la gran mayoría De explotaciones No se les aprovecha Entonces como dijimos Anteriormente El campesino Es el que más Ha trabajado Esta alternativa Desde la seguridad Alimentaria Pero hemos visto Que solo hace El aprovechamiento De las canales Como le dijimos Hablamos anteriormente El otro proceso En lo productivo Solo aprovechan la canal Pero desperdician La piel Las patas Todo ese tipo de cosas Ya dentro De lo administrativo Vimos como a veces Desperdician La oportunidad De sembrar Bancos Forrajeros Y se destina Solo la compra De concentrados Que hacen inviable El costo de producción Y el sostenimiento De la actividad Y en el Aspecto ambiental Vemos que También se desperdician Los residuos orgánicos Como lo acabo de decir Son de alto valor Para la agricultura Entonces Desde la finca La sirenita Del Sena Hemos tratado De irle agregando En cada una de las fases Para que Quien venga acá Sean los estudiantes Agroempresarios Sin importar el tamaño O cualquier persona Que esté interesada Hemos tratado De involucrarle A la actividad Todos los componentes En este momento Estamos En la parte Del recibimiento De todo lo que son Los lixiviados Los líquidos De la unidad Donde hacemos El aprovechamiento Al fondo Podemos ver La compostera Es allí donde Le hacemos un tratamiento A un residuo Muy valioso Como es la conejaza De alto valor Le hacemos un proceso De compostaje Y hemos notado Que tiene buenos rendimientos Tiene buenos rendimientos Los periodos de composta Son cortos Son cortos Y es muy apetecida En el mercado Para la fertilización De cultivos También Estamos con los lixiviados Vemos este sistema De recibimiento Pero todo está ligado Al buen manejo Que hacemos Desde la unidad Como les dije Como se mencionó Anteriormente Nosotros Los sistemas De limpieza Dentro de las unidades La de cunicultura No es la excepción Se hacen seco Casi todo Lo trabajamos barrido Y solo se usa La cantidad de agua Necesaria Cuando es estrictamente Necesario La recomendación técnica Así no lo obliga Ya que pues Como todos lo sabemos El recurso más valioso Hoy en el campo Es el agua Y es el que más escasea Entonces hacer un uso racional De ese insumo Le daría O le da O le agrega Un componente importante Al éxito De la actividad Cunícola Acá podemos ver Tenemos un sistema De tratamiento De los lixiviados Lo más sencillo posible Pero muy eficiente Para lograr Que los vertimientos Sean mínimos Y los impactos Negativos De la explotación Cunícola Al medio ambiente Sean mínimos Sean mínimos Lo menos posible Esto va a dar Mucho valor A la actividad Al momento De comercializar Los productos Y si mostramos Que es una actividad Amigable con el medio ambiente Que incorpora No solo Desde En sus procesos productivos No más desde El aprovechamiento De sus residuos Sino también Que todo se transforma Y está encadenado Y cierra los círculos Para el aprovechamiento De los círculos Para generar un compost Que nos sirve Para los abonos Y la fertilización De los forrajes De los animales Eso abarata costo No tenemos que salir A comprar Insumos químicos Si queremos salir De la dependencia En la unidad cúnica Acá del SENA Nos pusimos la meta De irnos desprendiendo Lo más posible De la dependencia De concentrados Y llegar a eso Implica todo este tipo De actividades Que las oportunidades Que en sí Trae la misma actividad Desaprovechar todo eso Es definitivamente Hacer poco viable La cunicultura Para el país Si seguimos alimentando O creando sistemas De explotación Basados en concentrados Es muy difícil Obtener una rentabilidad Para esta actividad Entonces Como les venía mencionando Hacer un buen uso Del insumo Generar pocos líquidos Hacer la recolección En seco Del estiércol Depositarlo En la compostera Hacerle el tratamiento Para que se conviertan A uno En el menor tiempo posible Que esté apto Que sanitariamente Sea viable Para que sea Óptimo Para ser usado En los cultivos Para tener un forraje Un banco de forrajes Productivamente hablando Con buenos volúmenes De biomasa Que nos permitan Obtener La cantidad necesaria Para alimentar Los animales Este componente ambiental Aunque la actividad Es muy nueva Y la normatividad Es laxa En muchos aspectos No implica Que el cunicultor No sea obligado A iniciar Este tipo De actividades Para la cunicultura Eso es lo que Le va a generar El éxito Porque es desde acá Es desde acá Donde se van a reducir Los costos allá El buen aprovechamiento De eso Ya redondeando La idea La cunicultura Es una actividad Que a pesar De ser nueva Tiene un gran futuro Es muy promisorio Y por eso En el SENA Estamos entusiasmados Tenemos esta actividad Y los invitamos A que vengan Nos conozcan Conozcan el trabajo Que estemos realizando Tenemos una oferta educativa Para quienes quieran ingresar En ese momento Para que aprendan De conejos O de la actividad agrícola O agropecuaria O agroindustrial Que consideren Dentro de las proyecciones Otro aspecto importante Que nos implica todo esto Es la proyección anual De conejos Entonces Somos muy reiterativos En eso ¿Qué mercado tengo? Entonces nosotros Tenemos una explotación De 37 conejas Con 8 machos Eso nos da Para atender Un mercado mensual Alrededor de De 100 100 200 conejos Al mes La viabilidad En número de conejos Está determinada Por lo que nos gastamos En ellos Entonces Todo eso está soportado Sobre cada uno De los procesos Que les mencioné anteriormente Para bajar el costo El costo En este momento El mercado Nos está reconociendo En esta región Específicamente en Armenia Un costo por libra De 4.500 A 5.000 pesos Es el costo Que se paga O se comercializa Acá A través de la tienda El Aprendiz Si ustedes Quieren conocer La experiencia Quieren probar La carne de conejo Que tal es Pueden visitar El Sena Acá está la tienda El Aprendiz Y ahí adquieren El conejo También si quieren Venir a comprarlo Directamente en la finca Nuestros campesinos Y Botas Venus Son el mejor equipo Para el campo colombiano El mundo del campo No para Somos la mejor opción De comercialización De sus productos En esta cuarentena Llegamos a todo El territorio nacional Por todos los sistemas De transmisión De señal de televisión Y redes sociales El mundo del campo 16 años La cara productiva Del campo colombiano La ganadería No para Póngala toda máquina Con Roldivitasan Vitaminas Minerales Aminoácidos Y ATP Potencia para sus ganados Usbarna Somos la marca Que acompaña El progreso Y bienestar En el campo colombiano Creemos en la capacidad De transformar la tierra En alimento Y en los corazones Que cultivan El sustento De nuestro país Ofrecemos máquinas Diseñadas Para contribuir Y facilitar De forma eficiente El desarrollo Del sector agrícola Usbarna El poder De la transformación Bueno amigos televidentes No olvidemos entonces Nuestra cita mañana Bien tempranito 4.05 de la mañana Ahora colombiana Y en el mundo entero A través del canal internacional RCN Nuestra Tele Si lo quiere ver En una región del planeta Donde no haya servicio De RCN Nuestra Tele Entonces ingrese A www.canalrcnprogramación Y ahí estamos en streaming Lo puede ver En cualquier parte Del planeta Donde tenga internet No se nos olvide 4.05 de la mañana Acá en el mundo del campo La cara productiva De nuestro país